Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original de Juan Ablet Amigos el tema que vamos a estar hablando el dia de hoy Es nada mas y nada menos que consejos que nadie te da al momento de querer comprar un perfume Por que les digo esto muchachos? Porque es muy importante seguir estos tips, estos consejos Al momento obviamente de ir a una tienda departamental A una tienda adquirir tu fragancia O perfume seas hombre o seas mujer Con estos top 5 consejos que les voy a dar Que nadie te dice al momento de comprar un perfume Espero y tengan una mejor experiencia al momento Obviamente adquirir un perfume Pero antes que nada muchachos antes de comenzar con este top Les queria comentar que mis amigos de Zona Roja Tijuana Me regalaron unos tenis increibles Les voy a estar dejando aqui en los comentarios Les voy a estar dejando aqui en el video Pues toda su informacion para poderlos contactar Los tenis pues son estos tenis rojos que me acaban de regalar Son unos tenis muy bonitos Y si a ustedes les interesa comprarle Les voy a dejar toda su informacion de la pagina Y su numero de contacto para que los contacten Son unos tenis muy bonitos, de muy buena calidad Y si mencionan que vienen de parte obviamente de mi Que me vieron en Youtube Le van a dar un 15% de descuento adicional En cualquier modelo que ustedes gusten comprar estos tenis Y tienen varios colores Tienen azul, negro y rojo De hecho esto muchachos vamos a comenzar con el consejo numero 1 Que es no tallarte o frotarte el perfume al momento de querer comprarlo Al momento de que la persona o de que ustedes atomisen el perfume en la piel Lo que yo he visto que hace mucha gente y no se debe hacer Es que inmediatamente en cuanto lo atomizan se empiezan a frotar Y ellos piensan que entre mas se frota la piel Mas, mas rapido o mejor le va a fijar o algo asi Eso es absolutamente falso muchachos Lo unico que hacen al momento de frotarse el perfume en la piel El cuello o algo asi Es desbaratarle totalmente la composicion del aroma Hacerlo que no dure nada el aroma Y obviamente no va a tener un aroma Para nada igual al aroma original o tradicional Que oleria si no lo tallan El primer consejo mas bien dicho que les quiero dar Y es para nada lo deben de tallar el perfume Ya que a consecuencia de tallar el perfume Cambia el aroma Deben de esperarse y no tallar el perfume Como consejo numero uno Como consejo numero dos muchachos Regularmente la gente que viene aqui en la tienda Mas que nada para los que son primerizos comprando un perfume Tenga una mejor experiencia en la compra del perfume Es pedir un perfume de acuerdo a la temporada o clima De que este pasando en tu pais, en tu region, en tu nacion Es pedir el perfume para la temporada Ya que el perfume obviamente se que muchos ya saben Pero tambien se que muchos a lo mejor no saben Y es pues que los perfumes se utilizan Depende el clima que este pasando Depende a la situación, al calor, al frio Y pues como consejo numero dos muchachos Pedirle al vendedor o vendedora Que te recomiende un perfume de acuerdo al clima Si hace frio en la ciudad, pais o region donde estas Debes de pedir un perfume con aromas de preferencia Un poquito mas fuertes, amaderados, adulzados o atabacados Y en cambio si eres de una region que es un poquito mas costera Que hace calor O simplemente cuando son temperaturas altas Debes de pedir un perfume O te deben dar un perfume que es acorde Pues al clima Y estos serian los perfumes de la familia olfativa O bien que sean perfumes frescos o perfumes cítricos Para que obviamente no andes hostigando o empalagando a nadie Y viceversa con el perfume de frio en calor O con el perfume de calor en frio Como numero tres muchachos Mas que nada es comprar el perfume Dependiendo el tipo de PH que tengas Esto es comprar un eau de parfum O un eau de toilette Porque si tu muchacha Tu muchacho Tu señor Tu señora que me ves Es de un PH ligero Te va a quedar cualquier perfume que uses Así uses un perfume O un eau de parfum O un eau de toilette El perfume que tu quieras Te va a sentar muy bien Pero en cambio Si tu eres de un PH rudo Y quieres O tienes pensado comprar un eau de toilette Te recomiendo mejor Que le pidas al vendedor O vendedora en este caso De que te recomiende el mismo perfume Pero echa en su composición Eau de parfum ¿Por qué? Porque esto va a hacer que A tu PH fuerte A tu PH rudo Le caiga mejor un perfume Compuesto en eau de parfum Porque te va a hacer Que dure más el perfume En cambio Pues si no lo uses Y en cambio Si lo compras En eau de toilette Pues la duración del perfume Va a ser un poquito Menos drástica Y vas a tener Una duración menor Que si compras El eau de parfum Como consejo Cuatro muchachos Y es un consejo Muy sabio De parte mía Es Saber Para que ocasión Ocupas el perfume Para que situación Para que ambiente Ocupas el perfume Este Este es una O un consejo También muy sabio Al momento de querer Comprar un perfume Porque Debes de pensar Para que vas a ocupar Ese perfume Lo vas a ocupar Para el día Lo vas a ocupar Para la noche Lo quieres para salir De antro Lo quieres para ir A pasear Lo quieres para ir Pues al trabajo O lo quieres usar De una manera Formal o informal Los perfumes También se caracterizan Muchachos Depende El tipo de familia Olfativa Es la composición O la vestimenta Que podemos utilizar En el perfume Obviamente Si va a ser Una cita O vas a ir formal Debes utilizar Un perfume Un poquito más rudo En cambio Si va a ser Más relajado Más tranquilo A cualquier lado Donde vayas a andar Debes de utilizar Un perfume Más relajado De notas Más cítricas Y también Pues obviamente Si quieres salir De antro Si quieres salir De noche De preferencia Ocupa los perfumes Que digan La nuit O night O intense Eso te hará Un grado de intensidad Más fuerte En el perfume Y te hará destacar En cualquier lugar Que vayas Y como número 5 Muchachos Este es otro También que les falla A muchos clientes nuevos O a muchas clientas nuevas O a muchas personas Que no saben muy bien Aunque no estamos empapados En este mundo De los perfumes Que es Al momento de aplicarlo Debes tomarte un lapso De entre 5 a 10 segundos Para oler el perfume Mucha gente comete el error Que al momento de aplicarlo No se tardar No se tardan Ni un segundo Y lo huelen Como si fueran competencias Entonces El último consejo Que les quería dar Muchachos Es al momento De aplicarse El perfume Deben Olearlo Entre 3 A 7 segundos Y después de que pase Ese tiempo O sea 1 2 3 4 5 6 7 Le das chance A que todas las notas Del perfume Se acomoden Y le das Ahora si Su buen olfato A ver si te gustó O a ver si no te gustó El perfume De lo contrario Si tu lo aplicas Luego luego Y lo hueles Luego luego El perfume Lo único que va a oler Va a ser A todas las notas Combinadas Y un aroma Muy probablemente A alcohol Entonces Estos fueron Los 5 consejos Muchachos Si les Gusto el video O si me gustan Apoyar a seguir Subiendo contenido Como este Háganme el favor De darme like En el video Que eso me ayuda Bastante A seguir subiendo Contenido similar A este Recuerden que De la vista Nacen amor De olfato La pasión Yo soy Rosyndo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye